Más de 450 empresarios y emprendedores de nuestra provincia han participado hoy en el Hotel Monte Conquero de la Capital en el Día de la Persona Emprendedora. Más de 450 personas entre empresarios y emprendedores se han dado cita en Huelva con motivo de la celebración de la cuarta edición del Día de la Persona Emprendedora en Andalucía que se desarrolla en el marco de la Semana Europea de la Pequeña y Mediana Empresa y bajo el lema Emprendemos Juntos. Este encuentro es una iniciativa promovida por el Ministerio de Industria así como la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía. Durante la apertura del acto la delegada provincial de innovación Manuela de Paz ha asegurado que el objetivo de la consejería en la actual coyuntura se centra en que aquellos emprendedores que tengan una buena idea de negocio no dejen de ponerla en marcha por falta de apoyo institucional.